Esta es nuestra imagen del día. La responsabilidad de la inseguridad en Barranquilla es multifactorial. El principal es el social, que debería estar orientado a la recuperación integral de los sectores donde más se generan hechos violentos, y no justamente con partidos de fútbol y entrega de tres cuchillos y armas hechizas. El segundo factor es el compromiso en profundidad de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad. Este compromiso debe ser integral y respetuoso con los ciudadanos de bien. El tercero es la incapacidad del INPEC para monitorear a los delincuentes que tienen brazalete y el beneficio de caza por cárcel, y generalmente continúan con sus actividades criminales. El cuarto factor es la corrupción estructural en esa institución, que coadyuva a que muchos de los presos se vean beneficiados con el vencimiento de términos, y lanza a la calle a los más peligrosos delincuentes. El quinto es la decisión judicial que permite la libertad de 280 criminales, recientemente con el fin de descongestionar estos centros carcelarios. Como si fuera poco, uno de estos asesinó a un joven hace pocos días en el barrio San Isidro. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30, por aquí, por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y si son las 6 y 30 y usted no ha llegado a casa, no se preocupe, usted también nos puede ver a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co. En Facebook estamos como las noticias de Telecaribe 630 y en Twitter como arrobalasnoticias630, Jason. Así es, momento de ir a nuestros titulares. Cae el descuartizador del Sur Oriente. La policía lo vincula a más de 10 homicidios. Sería parte de las estructuras criminales que delinquen en Barranquilla. Odebrecht habría pagado campaña de Oscar Iván Zuluaga. Zuluaga ha dicho que no puede responder por pago de Odebrecht a su asesor. La incapacidad carcelaria incrementa la inseguridad, sostiene el secretario del Interior Guillermo Polo y anuncia que hay avances importantes para el descongestionamiento de las mismas. Se calcula que en el Atlántico han llegado más de 16 mil venezolanos y colombianos retornados. Secretaría del Interior anuncia ascenso para atender humanitariamente a esas personas. Cor Magdalena buscaría plan B si Navelena no alcanza a cumplir el plazo de financiación hasta el próximo 22 de febrero. Ingenieros y arquitectos cuestionan estudios de Banco de la República sobre la Mira de la Rosa. Aseguran que según este habría que demoler media ciudad con arquitectura republicana. Le llegó la hora al debut del Junior de Alberto Gamero 2017 esta noche. Y en las noticias del entretenimiento tenemos a Pinta tu Muro, quien enseña a nuestros niños las tradiciones de los carnavales. Muchísima atención, un duro golpe a las bandas de sicarios asistó la policía metropolitana de Barranquilla con la captura de alias Ronaldinho, señalado de 10 homicidios, entre ellos el desmembramiento de dos personas en el suroriente de la capital del Atlántico. Escondido en esta vivienda del barrio Villas de San Pablo cayó el descuartizador del suroriente, Francisco Javier Lugo Padilla o Ale Ronaldinho, considerado por la policía como un asesino de alta peligrosidad, está señalado de haber participado en más de 10 homicidios registrados en Barranquilla y su área metropolitana. Este sujeto, según la policía, tenía orden de captura por cargos de concierto para delinquir con fines de homicidio, narcotráfico, desplazamiento forzado y sus nexos con bandas criminales. Este hombre fungía como cabecilla de la banda Los Costeños, Los Costeños, en cabeza de Digno Palomino, por eso es de vital importancia esta captura, estamos sacando de circulación un asesino. Entre los homicidios en los que Ronaldinho habría participado está el descuartizamiento de William Suárez Manotas y el feminicidio de Luisa Jiménez Rangel y Mónica Mendoza Mendoza, esta última compañera sentimental de William Suárez. Estamos hablando de una mujer en la cual este hombre participó y habla del desmembramiento de esta mujer en el año pasado. Por su peligrosidad, a la Ronaldinho figuraba en el cartel de los 19 delincuentes más buscados en Barranquilla, junto con Alia Jimmy, quien también fue capturado en las últimas horas, señalado del homicidio de una mujer en el suroriente de la ciudad. Con esta ya son cuatro capturas del cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana en los últimos 20 días. En otras noticias, un nuevo escándalo reluce a la multinacional Odebrecht. La entidad, según investigaciones, financió parte de la campaña presidencial del candidato Oscar Iván Zuluaga. Ante esas acusaciones, Zuluaga afirmó que no puede hacerse responsable ante este tipo de acuerdos. Al parecer no son solo grandes proyectos de infraestructura en los que está involucrado la multinacional Odebrecht. Ahora también resultó vinculado en la campaña del excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga. Así se dio a conocer en la reciente edición de la revista Veja, en las que se reveló parte de las declaraciones del conocido Duda Mendoza ante la Fiscalía, en la cual asegura que un emisario de Odebrecht lo buscó para decirle que el comité de Zuluaga quería contratar sus servicios. Según las declaraciones de Mendoza, se reunió en Sao Paulo con David Zuluaga, hijo del excandidato presidencial y un directivo de Odebrecht, a los cuales pidió una suma de 4.3 millones de dólares para trabajar en la campaña, pero la cifra les pareció demasiado elevada. Además, resalta que Odebrecht ofreció pagarle por medio de depósitos en cuentas bancarias en el exterior, pero Odebrecht solo pagó 1.6 millones de dólares. Luego de estos anuncios, Oscar Iván Zuluaga respondió por medio de un comunicado. Nuestra campaña no se puede hacer responsable de los acuerdos y pagos que la empresa Odebrecht tuviera con el señor Duda Mendoza, al margen de lo convenido con nosotros. Con estos anuncios, se abre una nueva etapa en el escándalo de Odebrecht. El descongestionamiento de las cárceles en Barranquilla es una de las soluciones que busca el secretario del Interior Departamental a la ola delincuencial que afecta a esta ciudad y varios municipios del Atlántico. Para el secretario del Interior del Departamento del Atlántico, Guillermo Polo, la incapacidad carcelaria es una de las principales causas de la inseguridad que tiene bajo su sobra a los barranquilleros y atlanticenses. La salida de más de 280 criminales que estarían delinquiendo al servicio de estructuras de sicarios y otro considerado número de delincuentes a los cuales se le ha otorgado el beneficio de casa por cárcel es la razón de la escalada criminal en los últimos días. Para hacerle frente a esa situación, el alto funcionario confirmó que desde la gobernación se avanza en el descongestionamiento de las cárceles para hacer más efectivas las capturas de sus criminales y evitar su salida. Tanto departamento como distrito, tanto el gobernador como el alcalde, vienen construyendo una propuesta con el Ministerio de Justicia para poder generarle al departamento y a la ciudad por lo menos 2.000 cupos nuevos. Con estos 2.000 cupos nuevos se pretende recoger toda la población sindicada que hay en la cárcel modelo y que se queden solo con la población condenada y erradicamos el hacinamiento. Son cerca de 600 cupos ahí. Anunció que también se trabaja en el fortalecimiento de la rama judicial. Ya estamos entregando la próxima semana en la sala de audiencia virtual. Parte de lo que le ocurre al sistema es que como el sistema corta los tiempos a la mitad, en la ley 600 tenías más de 180 días para resolver la situación en un indiciado penal, hoy tienes menos de 90. Según cifras reveladas por la Secretaría del Interior, las cárceles del Bosque y Modelo en Barranquilla registran un hacinamiento cercano al 400%, sumado a los más de 300 delincuentes que tienen casa por cárcel y que continúan delinquiendo por la incapacidad del INPEC para su monitoreo. Y a propósito de la inseguridad, otro de los temas que preocupa al Secretario del Interior Departamental es la situación de más de 16 mil venezolanos y colombianos que han retornado en los últimos meses al departamento. A propósito de la ola de inseguridad en Barranquilla y otros municipios del departamento del Atlántico, otro de los temas que preocupa a la Secretaría del Interior es la llegada de más de 16 mil venezolanos o compatriotas que en los últimos meses han retornado al país. Según las estadísticas, al mes cerca de 100 de estos compatriotas estarían ingresando al país, muchos de estos en busca de empleo o con problemas de salud. Por esa razón, desde esa Secretaría se trabaja en un censo para brindar una mejor atención a esas personas. Lo que hemos venido mejorando es estandarizar el proceso de convocatoria al Registro Único de Migración porque los censos nos estaban haciendo bien, entonces tuvimos una reunión con alcaldes y migración para estandarizar el instrumento porque lo primero es que todas las personas que retornaron estén en el Registro Único de Cancillería para empezar a bajar oferta. ¿Qué oferta estamos bajando? Estamos SISBENizando a las personas para que puedan acceder a través de SISBEN a servicios de salud y educación. La prioridad es que ningún niño esté por fuera de las escuelas ni ninguna persona que retornó no tenga cubierta su primer nivel de salud. Asimismo, anunció que se trabaja en la gestión con el Gobierno Nacional para la entrega de ayudas humanitarias, vivienda y empleabilidad. Triple Play une además de televisión con canales HD y telefonía local ilimitada les da a tus hijos internet al doble de velocidad y tres meses de Netflix incluido. Y si compras hoy, empiezas a pagar en marzo. Marca ya numeral 503. Bien, y tenemos más información. Hasta el 22 de febrero se definirá si Nabelena continúa o no con la ejecución del proyecto de recuperación del río Magdalena. Ante ello, Cor Magdalena preparará un plan B que garantice la permanencia del proyecto. La espera por fin terminó. Hoy el banco japonés Sumitomo anunció que no financiará el proyecto de navegabilidad del río, en el cual aportaría 250 millones de dólares. Esta decisión se presume por la vinculación en este proyecto de la multinacional brasileña Odebrecht. Lo que está esperando la corporación es que en los próximos días Nabelena pues llegue una serie de información que hemos requerido que sigue pendiente y de todas maneras hay un plazo establecido hasta el 22 de febrero. Por el momento Nabelena tendrá entonces hasta el 22 de febrero para conseguir la financiación y subsanar todos los problemas presentados en el proyecto de navegabilidad del río. De no ser así, el proyecto se iría a caducidad. Ante ello, Cor Magdalena presume establecer un plan B. Es un dragado que haría la corporación con sus recursos propios, un dragado pues que mantendría los niveles de profundidad y de todas maneras nos daría el espacio para que nosotros en el contrato nuevo pudiéramos obtener todas las aprobaciones de vigencia futura. Ante este nuevo panorama, el director de Azoportuaria destacó que con estos tropiezos el proyecto se retrasará. Se frustra el proyecto, digamos, porque ya se había avanzado mucho, se pierde tiempo. Tras estos anuncios aún es incierto la evolución del proyecto de navegabilidad. Ahora habrá que esperar hasta el 22 de febrero para conocer quién continuará con la ejecución del proyecto. Y el resumen del estudio revelado por el Banco de la República sobre la estructura del Teatro Amira de la Rosa fue analizado por las sociedades de arquitectos e ingenieros. Aseguran no confiar en el estudio ni en la firma que lo realizó. Y mucho menos creen que el teatro deba demolerse. Aquí, las conclusiones. Inconforme se encuentra la Sociedad de Ingenieros del Atlántico y la Sociedad de Arquitectos sobre el estudio de la firma HMB realizada al Teatro Amira de la Rosa, ocho meses después del cierre del mismo. Según el estudio, la estructura está deteriorada. Es un edificio que tiene más de 20 años de uso. Pero eso no quiere decir que el edificio esté listo para caerse. O sea, eso no aplica. Para los arquitectos, la firma no tiene la competencia para ese estudio. ¿Por qué no se le dio este tipo de estudio a la Sociedad de Ingenieros nuestra? Para que realmente fuera un estudio con mucho más transparencia que el que hoy en día estamos viendo. Según ese punto del estudio, la vida útil de un edificio es de 50 años. El Teatro Amira de la Rosa ya los cumplió. Él se puede actualizar. Eso no puede ser la única condición que hay. Si no, no sé, en Europa todos esos edificios viejos, en Cartagena, todos los edificios que se restauran. Otro de los puntos criticados por los expertos es que el Teatro Amira de la Rosa fue construido sin normas, sismo resistentes. Y por eso debe ser demolido. Es un concepto que debería ser más revaluado debido a que entonces nos tocaría básicamente analizar, mirar media ciudad y tendríamos que hacer unas demoliciones de muchas edificaciones que fueron construidas en esa época y que hoy en día están funcionando perfectamente. Otro de los argumentos para que el teatro sea demolido es que las estructuras están carbonatadas. Pero estos expertos... Lo que se efectuó ahí fue un descuido al no hacer los mantenimientos correspondientes. Se hace un poco costoso el mantenimiento, pero es absolutamente recuperable y actualizable la estructura del teatro. Según el ingeniero Víctor Marinco, si la estructura estaba carbonatada desde hace mucho tiempo, no se debió realizar la demolición del Humberto Perea por método explosivo. Se asegura que esto terminó de afectar el Teatro Amira de la Rosa. Obviaron un paso legal, un paso técnico que había que cumplir y sin embargo procedieron a hacer la explosión y obvio que eso redundó negativamente en la condición del Teatro Amira de la Rosa. De demorarse, Barranquilla estaría cuatro años más sin teatro. Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Diez días después del salvaje ataque contra una joven universitaria en Cartagena, las autoridades judiciales no tienen pistas de los agresores. La víctima permanece en coma inducido y bajo estrictas medidas de seguridad. En la UCI de la Clínica San José de Torices permanece la joven Yasmín Álvarez Romero, quien hace hoy diez días fue hallada inconsciente y con evidentes signos de tortura en un paraje solitario cerca al corregimiento de Ponte Suela en Cartagena. Mientras la joven universitaria de 24 años de edad continúa en coma inducido y las autoridades judiciales tratan de recopilar información para dar con el paradero de los responsables, sus amigos y familiares marchan por las calles de la ciudad rechazando el vil ataque. Rechazamos todo este tipo de actos de violencia contra las personas, en especial contra las mujeres, y nos solidarizamos con su familia. La joven había sido reportada por las autoridades desde el pasado sábado cuando abordó un taxi al sur de la ciudad en horas de la madrugada. Se cree que el agresor o los agresores la dieron por muerte y la abandonaron a su suerte. En la clínica la joven atacada está custodiada de manera permanente por la policía. JJ Verbel, las noticias un compromiso con la verdad. Y en La Guajira la tuberculosis y la desnutrición golpea a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Autoridades huigua bajaron hasta Riuacha para buscar la pronta intervención del Estado. La tuberculosis no ha podido erradicarse de la Sierra Nevada, aseguran las autoridades indígenas del departamento de La Guajira. Víctor López Nacabilo, gobernador huigua, asegura que la enfermedad sigue presente. Se están trabajando fuertemente para erradicar este mal en las comunidades, la cual el pueblo huigua fuimos y todavía hay personas que la estamos tratando de eliminar con esta enfermedad. Por último, los indígenas también informaron que se registran casos de desnutrición infantil. La información desde Riuacha, con Yuri Reales Magdalena en las noticias, un compromiso con la verdad. Este proyecto cuesta 2.8 millones de pesos, que permite traer agua al Magdalena, la construcción de la nueva planta de tratamiento, los tanques elevados. Y este martes, el alcalde de Santa Marta, Rafa Martínez, nos habla del problema del agua, cómo se está diseñando su solución, la seguridad de una ciudad muy segura y los juegos bolivarianos. Este martes, a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. La otra era un juguete. Yo me entretengo con Claro Video. Pille. Así es fácil para encontrar series, películas y documentales. Este botón y ya. Compra Claro Multiplay. Disfruta el entretenimiento a tan solo un botón con el nuevo Deco. Llama ya desde tu móvil, numeral 400, o visita nuestros puntos de venta. Desenrédate con el nuevo Movistar prepago todo en uno. Ahora con WhatsApp, Facebook y Twitter gratis. Todo de una. Desenrédate. Pásate a Movistar. Movistar. La rebaja es más para todos porque encuentran lo que necesitas y te gusta. Para ti, tu familia, tu mascota y tu hogar. La rebaja. Más para todos. Pásate el nuevo Movistar prepago todo en uno y recibes más o menos. Movistar. La va a traer un juguete. Yo me entretengo con Claro Video. Pille. Así es fácil para encontrar series, películas y documentales. Este botón y ya. Compra Claro Multiplay. Disfruta el entretenimiento a tan solo un botón con el nuevo Deco. Llama ya desde tu móvil, numeral 400, o visita nuestros puntos de venta. Estás viendo las noticias. Telecaribe. Telecaribe. 30 años de historias. Pescadería Mar Azul de su sede de la calle 30. Entre las carreras 45B y 45, diagonal a la Intendencia Fluvial. Allí encontrarás todos los frutos del mar. No lo olvides del agua a su paladar. Tenemos los mejores precios del mercado. Pescadería Mar Azul. Que no te lo cuenten. Compruébalo tú. Gran desfile del Carnaval del Sur Occidente. 18 de febrero. Punto de partida. Hogar Infantil Carlos Meisel. 1 de la tarde. Al Sur Occidente es más fácil llegar. Carnaval del Sur Occidente. La fiesta es de todos pa' que lo goce la gente. Y hasta más. Continuamos con más información regional aquí en las noticias. Colapsó el sistema de alcantarillado en Santa Marta. Sus habitantes protestan contra la empresa encargada del acueducto. El entorno turístico de Santa Marta se ha visto afectado los últimos días por el fuerte olor que emanan las aguas negras posadas en varias de las calles más emblemáticas de la ciudad. Una situación como esta, con un operador inoperante, un operador del servicio de acueducto y alcantarillado, pues lo que está prácticamente es acabando con la ciudad. Estoy cansada de estos malos olores, del mal alcantarillado de Metro Agua, no más Metro Agua. Sin embargo, lejos de ser una escena excepcional, esto se ha convertido en un mal muy común. Y es una de las tantas razones que llevaron tiempo atrás al exalcalde de la ciudad, Carlos Caicedo, adelantar acciones jurídicas contra la empresa encargada de manejar el servicio de alcantarillado de la ciudad. Desde que he vivido ahí siempre ha habido una fuga de aguas negras. Y las explicaciones de Metro Agua es que se añan, no hay energía en una donde arreglan eso y por eso nos vemos perjudicados. Las voces de estos ciudadanos se suman a la firma de la campaña No Más Metro Agua, que día a día aumenta para legitimar la salida de Metro Agua, porque ya son 60.986 ciudadanos que en tan solo tres días han demostrado que quieren la salida de esta empresa, lo que refleja que es el sentir del pueblo. Y ahora vamos a Valledupar, donde la policía capturó a cuatro personas, presuntamente miembros de una banda delincuencial dedicada a la comercialización de estupefacientes. Entre los capturados se encuentran padre, madre e hijo. Las acciones realizadas por la policía contra la comercialización de estupefacientes en pequeñas cantidades capturó a cuatro integrantes de una misma familia, padre, madre e hijo, quienes tenían su centro de acción en su propia residencia, ubicada en un sector de la capital del Cesar. Sitio hasta donde llegaron los miembros de inteligencia policía y hallaron una caleta en el patio de la vivienda con los estupefacientes. Ellos utilizaban una caleta en el patio de la casa enterrado que era tapada en horas de la noche para evitar ser encontradas por la autoridad. Asimismo, en otro operativo en Valledupar fue incautada un arma de fuego con varias municiones y estupefacientes. Supuestamente el arma sería arrendada a los delincuentes para cometer sus delitos. La captura de una persona que en su poder tenía una pistola 765. Esta arma de fuego era al parecer alquilada para cometer hurtos en la ciudad de Valledupar. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y vamos inmediatamente a nuestra sala de redacción. Ahí está Pilar Bustamante con más actualidad. Hola, Pilar, buenas noches. Gracias, Carola. Muy buenas noches y mucha atención. Que en un operativo conjunto realizado entre la SIGIN y la Fiscalía General en la ciudad de Barranquilla fue capturado un sicario, más exactamente en el área metropolitana de la ciudad, en el municipio de Soledad. El hombre fue identificado como Fabiánis Antonio Ayala Vázquez. Tenía dos condenas en su historial y en el momento de la captura fue hallado con una 9 milímetros, un proveedor y 12 cartuchos. El hombre fue hallado en medio de unos operativos de allanamientos realizados en el sector de Cachimbero. Y seguimos en el municipio de Soledad porque allí también en las últimas horas comenzó a circular un panfleto amenazante contra, al parecer, en busca de una limpieza social. Esto contra menores, contra delincuentes, contra consumidores y expendedores de droga. También aseguran en el panfleto querer finalizar con los atracos. Es la información desde la sala de redacción. Gracias a Pilar por toda esta información. Y en el municipio de Santa Rita, en el Badalena, piden urgente la intervención del gobierno nacional. Es un pueblo desplazado. Es un pueblo fantasma aún en el 2017. Es Santa Rita, jurisdicción de Remolino. Han pasado casi 20 años y aún el miedo se enseñorea. En Santa Rita, corregimiento de Remolino Magdalena, población víctima del desplazamiento forzado y de muertes selectivas de algunos de sus residentes. Aprovechando que hoy se encuentran las cámaras de Telecaribe, por lo menos traten de ayudarnos para poder recibir capacitaciones, prepararnos y a la larga este cómic que se llama brindarnos las herramientas para tener una vida digna aquí en nuestro pueblo. No se vuelva a repetir la violencia que se vivió en este pueblo. Y segundo, que tener un cambio de vida. Ustedes pueden ver, periodistas, cómo está la situación. Parece un pueblo del oeste, un pueblo fantasma. Desde Santa Rita, Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Asumimos cortas comerciales, pero ya viene Marcos Pérez con toda la actualidad deportiva. Este proyecto cuesta 2.8 millones de pesos, que permite traer agua al Magdalena, la construcción de la nueva planta de tratamiento, los tanques elevados. Y este martes, el alcalde de Santa Marta, Rafa Martínez, nos habla del problema del agua, cómo se está diseñando su solución, la seguridad de una ciudad muy segura y los juegos bolivarianos. Este martes, a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. Sentirse tranquilo, disfrutar cada momento y vivir con intensidad son importantes para tu bienestar. Comparte más tiempo en familia, gracias al servicio de compra telefónica a través del servicio a domicilio. La otra era un juguete. Yo me entretengo con Claro Video. Pille. Así de fácil para encontrar series, películas y documentales. Este botón y ya. Compra Claro Multiplay. Disfruta el entretenimiento a tan solo un botón con el nuevo Deco. Llama ya desde tu móvil. Numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. Buenas noches. Esta es la información deportiva. A las 7.15 de esta noche, en contados minutos, Junior hará su debut en la Copa Libertadores en el polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela, ante el Carabobo. Los tiburones que ya empezaron con pie derecho, si es que ganan esta noche, el equipo de Alberto Gamero. De él se esperan muchas cosas. Llegó el día de Alberto Gamero y su debut en Junior. Esta noche, a las 7.15, enfrentará su primer reto internacional ante el Carabobo de Venezuela por la fase 2 de la Copa Libertadores. Creo que el grupo va bien. Creo que vamos por buen camino, trabajando bien. Muy buena disposición de los jugadores, que eso es lo que me queda a mí más tranquilo. La disposición que han puesto ellos, las ganas que han puesto ellos, la actitud. Los rojiblancos llegan a su primer partido de esta competición sin el roce de la liga local, que arranca hasta este fin de semana. Pero con la disputa de dos amistosos y un cuadrangular de pretemporada. Que nos hemos preparado de la mejor manera. Hicimos una muy buena pretemporada. Adorar el paso final, que es por ahora ir a la Copa Libertadores. Los tiburones serán el primer equipo colombiano en competencia en la Copa Libertadores 2017. A buen ritmo avanzan las obras de los escenarios deportivos para los Juegos Bolivarianos en Santa Marta. Esto se estarán realizando en el mes de noviembre. A diez meses de la realización de la decimoctava edición de los Juegos Bolivarianos, donde Santa Marta será la sede principal, los escenarios deportivos muestran avances significativos en sus obras. El gobierno nacional ha hecho su aporte, el distrito igualmente. Se han contratado el conjunto de los escenarios deportivos en las dos áreas, bien en la vía deportiva bolivariana, bien en el parque deportivo bolivariano, es decir, la antigua vía olímpica, están en pleno proceso de ejecución. El distrito, en conjunto con Coldeportes, han hecho lo humanamente posible para que los espacios deportivos estén listos en el tiempo requerido y Santa Marta pueda brindar las mejores justas de la historia. Estos Juegos, que son unos Juegos del País, hagan quedar bien, por supuesto, a Colombia, que sean los mejores Juegos Bolivarianos que se hayan realizado, por lo vistoso, por la organización, por la participación de deportistas, ya de entrada va siendo así por el número de inscritos que tenemos y por el número de países que van a participar. Más de 50 mil millones de pesos serán invertidos. Los estadios de béisbol y softball, complejo acuático, parque de raquetas, patinódromo, estadio de rugby, coliseo mayor y menor, serán algunos de los escenarios dispuestos para los Juegos Bolivarianos, en donde la Perla de América espera lucirse. Ahí veíamos a Don Marcos con toda la actualidad deportiva. Y ya viene Luli con lo último del entretenimiento. Muy buenas noches, estamos nuevamente aquí para llevarles la mejor información del entretenimiento. Y los niños fueron los protagonistas de la nueva campaña del Carnaval del Suroccidente, Pinta tu Muro. Echémosle un vistazo. La Fundación Carnaval del Suroccidente realizó la actividad Pinta tu Muro, que tiene como objetivo promover el sentido de pertenencia y mantener vivas las tradiciones del Carnaval. Este evento contó con la participación de niños de los sectores del Bosque y del Colegio San José del Valle, además del secretario de Cultura Juan José Jaramillo. Esa es la gran invitación que le hago a todos los barranquilleros, que pintemos nuestra ciudad, que la ciudad se llene de colores. Y qué lindo, qué lindo este ejercicio hoy con niños, porque definitivamente le estamos demostrando que eso es lo que ellos quieren. La Fundación Carnaval del Suroccidente viene trabajando coherentemente con lo establecido en el Plan Especial de Salvaguarda y los lineamientos trazados por la Secretaría de Cultura y Turismo del Distrito. Las casas de Barranquilla también se dicen de carnavales. 17 años consecutivos lo demuestran. Con un proyecto que comenzó hace 17 años con la iniciativa de hacer la fachada de las casas en épocas de carnaval, Alcide Romero nos visitó en nuestras instalaciones hablándonos de esta maravillosa idea. Tomamos la iniciativa de invitar a la gente de Barranquilla, que así como en Navidad decoramos, ¿por qué no hacerlo en época de precarnaval y carnaval? Y gracias a Dios este es un proyecto que ha logrado un gran impacto cultural en la ciudad, lo cual se refleja en casas, hoteles, parques, carros, todo el mundo se prepara para recibir el carnaval. Pasados años de crear esta gran iniciativa, se creó un concurso premiando, por supuesto, a la casa que tuviera la mejor fachada. 17 años iniciamos con este proyecto y hace 15 años se viene desarrollando el concurso que escoge las mejores fachadas de carnaval. Este proyecto ha tenido una buena acogida gracias al maravilloso trabajo de su creador. Bien, ahí estaba Lucía del Mar con la actualidad del entretenimiento y hasta aquí llega nuestro compromiso con la verdad por el día de hoy, James. Así es, el transito es mañana puntualitos a las 6 y 30. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!